En febrero de 2025, los ecuatorianos regresarán a las urnas para elegir presidente, vicepresidente, asambleístas y parlamentarios andinos. El Consejo Nacional Electoral dio luz verde para organizar las elecciones, pero aún se debe determinar el presupuesto. De esta manera, el Consejo Nacional Electoral inicia las actividades que permitirán el correcto desarrollo del presente proceso electoral. Es oficial. Los ecuatorianos regresaremos a las urnas el 9 de febrero de 2025 para elegir binomio presidencial. 151 asambleístas y parlamentarios andinos, los 13.654.291 ecuatorianos inscritos en el padrón electoral, irán a las urnas para la primera vuelta. En caso de segunda vuelta, se regresará a las urnas el 13 de abril. De acuerdo al cronograma, la convocatoria a elecciones está prevista para el 12 de septiembre del 2024. La inscripción de organizaciones arrancará el 13 de septiembre y terminará el 2 de octubre. En este caso, el partido Mover, más conocido como Alianza País, no podrá participar en la jornada electoral, ya que su movimiento fue eliminado. Las campañas políticas irán del 5 de enero al 6 de febrero. El debate presidencial se llevará a cabo el 19 de enero de 2025. Para estas elecciones, el Consejo Nacional Electoral aún debe aprobar el plan operativo, que incluye el presupuesto que requerirá el Ministerio de Economía para la organización y desarrollo de la jornada electoral. Por ahora se estima en poco más de 80 millones de dólares, monto similar al que se invirtió en las elecciones nacionales anticipadas de agosto y octubre del 2023. La posesión de los nuevos asambleístas está definida para el 14 de mayo de 2025, mientras la posesión del binomio presidencial será el 24 de mayo de 2025. ¡Gracias!